Bueno miren, aquí está Bicel limpiando la casa primero con agua presión para quitarle todo lo que es el oído de los carros, para poder pintar, vamos a ver si le cambiamos el color, porque desde que compramos la casa, le van a hacer cuatro años y tiene el mismo color, y bueno esto es para que vean el antes y después les enseño después. Y ahí vamos raspando, bueno va Bicel raspando, y ahí yo he ido recogiendo en el piso la pintura y él ahí raspando la pintura, es un trabajito bien pesado, cogió la bandeja, la brocha, Ahí está probando Bicel con una pistola de pintura, porque abrocha a temores del asco, bueno ella aquí ya, Bicel pintó ya las partes que van de blanco, y ahí ya está empezando a pintar la pared, Miren lo que están haciendo, están subiendo el escombro para ir para arriba del camión, y están quitando las latineras, y así vamos. A ver si me voy a caer, que tú te sigues a salir en el piso. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Vamos! Tratando de salvarme la mata. ¡Vamos! ¡Ella está dura! ¡Sí! Yo la intenté sacar los hijos una vez y no pude. Mira ahora sí voy a poderles sacar los hijos y así la aprovecho, Así saco varias de ellas. ¿Por qué pasa mucho? ¿Para ponerlo ahí al lado de la palmera? Ahí, ahí, para el lado de la palmera. A ver si no se me muere. Déjale, déjale la tierra yo, déjasela. Ya, ya lo puse ya. Aquí están las otras maticas que me han ido sacando. A ver si las puedo descartar. Están hechas polvo las pobres. Ahora van a arrancar la mata aquella de allí de la esquina porque está bien, bien pegada. Se la llevó como nada muchachos. Yo pensé que iba a costar más. Espérate porque falta la otra. Dale, para atrás. Dale, para adelante yo. Te fue la linga. Ay, qué fácil. Sí, con el carro es fácil, pero a mano se iban a pegar una eternidad. Ay, qué lástima a mí de arrancar estas matas. Dios mío. Estoy sufriendo por dentro. No, esa la vamos a sembrar. La vamos a sembrar allí. En la isla que hay allá, donde están las palmeras. Ahí voy a sembrar. Esta grande. Esta, ¿sabes? Todas las que puedas sembrar. Ahí las voy a sembrar. Lo que hay que buscar es la máquina tuya de abrir hueco. Lo que hay, mira. A lo mejor las seco así a ver si el carro arranca eso. O el camión. A mí me gustaría, esa tierra de ahí arriba, papi, esprayarla por alguna de las matas. A ver si la semilla de estas matas se... Sí, a ver si se pasan y sigo conservando estas flores. Yo voy a ver toda esta mata grande. Sale como un cangreyu. Me cayó toda la tierra en la boca. Eso sale como un cangreyu. Dale, coge esta matica que me pesa, mi vida. Sí. Vamos a ponerla ahí junto con nosotros. Esto no pesa casi nada. Y ya están ya terminando de sacar la tierra por aquí. Mira a ver, papi, si puede sacar esas, miren. Esas maticas. Ahí está. Así mismitico las voy a sembrar, espérate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale ya! Eso tiene que hacer con el camión, papi ¡Dale para atrás, papi! ¡Dale para atrás! ¡Dale para adelante! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! ¡Dale que está saliendo! ¡Ay qué rico! Ahora vamos a sacar el otro ¡A ver! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para adelante! ay dios se va a tapar se va a tapar para yo dale que se va qué guay esos troncos viejos que teníamos ahí ocupando espacio nada más qué rico se quitaron todo el moro ahora y este para fundir el cemento abajo y vamos a ver si ponemos una piedra no sé todo esto pero falta más o menos para verlo visto no sé todo esto jajaja bueno aquí me va faltando trabajo de jardinería tengo que pintar ese muro quiero quiero ver qué matitas pongo ahí porque aquí tengo un jazmín de noche que lo tuve que podar porque estaba enfermo ese jazmín estaba aquí cuando llegué a la casa y eso da un olor tan rico vamos a ver si todos esos nuevos retoñitos me salen mejor y no se me enferman tanto entonces estas matitas no sé qué le voy a hacer si las dejo o las quito no sé qué hacer voy a ver y luego tengo aquí lo que es esta isla debajo de las palmeras pues aquí puse en el medio una de las matas que cogí de ahí de las latineras se acuerdan que vieron ahí en el vídeo que sacamos dos troncos de aquí desde el centro bueno pues ahí puse esa mata y esto que lo tengo lleno de vicarias aquí que tengo tengo tres variedades tengo esta que es de dos colores esta lila y las blanquitas las tengo por allí que están más chiquititas entonces esta área la tengo abandonadita mira aquí tengo aloe vera grandísimo también porque bueno no no he podido no he podido meterle caña a esto pero sí quiero 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 ponerme ahora al para lo que es la jardinería entonces quiero ver si pongo aquí eh algunas matitas ahí enfrente de lo que es la la llave y ver qué más le hago de esa en que me gustan las plantas entonces y bueno así quedó la entrada bien acogedora ustedes saben que sin plantitas yo no vivo y bueno así quedó y bueno así quedó y bueno pues aquí nos despedimos el pintor y la arquitecta espero que les haya gustado el videíto lo hicimos con mucho cariño la casa viejita la casa es del 59 verdad papi pero yo le digo a visa que va a ser la viejita con más caché de la cuadra y bueno espero que les haya gustado ahí faltan algunas cositas de jardinería que le queremos hacer y detallitos así pero bueno de momento hemos avanzado bastante espero que les guste y bueno que tengan un lindo día gracias a todos por vuestro apoyo y